Hola amigos, hoy les traigo otro nuevo video de Criaderos Calleros Hoy estamos en un nuevo video Y en el video de hoy les quería decir por qué su gallina pone huevo, no pone huevo en el nido Alguna gente le prepara nidos muy buenos y la gallina pone huevos en otra parte, no en el nido y los huevos se ensucian y pasa unas cosas así pero hoy les enseñaremos por qué, cómo hacer que ponga huevos en su nido ¡Comencemos! Bueno, acá ese jaulón no es ningún nido y ahí la gallina puso un huevo y está todo sucio, no lo puso en su nido yo se lo saqué recién al nido, tenía un nido acá colgado y yo se lo saqué recién y miren dónde puso el huevo y hoy le vamos a decir por qué lo pone ahí y no es un nido Bueno, esa es una situación La gallina, ¿por qué no pone en su nido? Si tú recién se lo haces al nido y la gallina no lo vio todavía al nido o lo vio y pone acá igual tú le tienes que poner un huevo a la gallina cualquiera en el nido para que ella sepa dónde poner sus huevos se lo pones en su nido para que ella sepa dónde poner los huevos le preparas el nido y le pones un huevo de comprado y ella ya va a saber dónde poner los huevos y lo va a poner en su nido y la otra razón es porque el nido está colgado el nido está colgado y la gallina puede ser muy vaga la gallina y no se quiere trepar para poner un huevo y va a preferir poner en el piso para no volar y treparse yo lo tenía colgado y puso ahí el huevo es muy vaga la gallina y la otra es porque el nido está colgado y sí, hasta acá ha llegado el video de hoy espero que les haya gustado pueden suscribirse muchas gracias por suscribirse dolen like nos vemos en otro video chao